Es algo muy especial, es un día muy especial porque más cuando uno lo ve este tema y este día y la importancia que tiene cuando lo ven los demás. Porque cuando uno andaba, viste que nuestro trabajo nos llevaba también a hacer distinto tipo de notas con este tipo de padecimiento de la gente, uno lo veía en los demás, uno no piensa que nunca va a llegar. Uno hablaba de trasplante y era como una información nada más, pero nunca lo podíamos vivir de carne propia. Y es muy especial, más en el caso del trasplante mío que es pulmonar, el trasplante mío tiene que ser solamente con un órgano cadavélico. Entonces ahí está también la importancia de la donación de órganos. Si bien hay una ley que dice que todos somos donantes, pero también está el familiar, porque si hay alguna oposición de algún familiar, por más que ese órgano sea compatible a lo tuyo, o sea el órgano que se necesita para una persona, para receptora, puede llegar a frustrarse. Es por eso que trabaja el INCUCAI con personal, en este caso especializado, en eso con psicólogos, una para la contención y la decisión que tiene que tomar el familiar de la persona fallecida, y otra también trabajar con el receptor. Uno aprendió con todo esto después de un año, porque hay trasplantes que se frustran, se frustran en el camino, por una cosa u otra, o sea que el receptor tiene que estar preparado para todo. Puede haber una frustración en el traslado del órgano, porque tiene que ser gente especializada, de qué manera se extrae, dónde se extrae, porque eso nos explicaron a nosotros, que no todos los órganos se sacan y se ponen directamente al cuerpo receptor. Tiene que tener un tratamiento pero especial, y por ahí, por alguna falla que pueda haber en el tratamiento de ese órgano, se puede perder. Es muy importante saber todas estas cosas, porque seguramente muchos casos van a ocurrir. El caso pulmonar mío es el único en Cutraico y Plaza Wincu. Soy un bicho raro para la obra social. O un privilegiado. Con un privilegiado de la vida. Yo la verdad que estoy muy feliz. A veces lloro, pero feliz, feliz porque estoy vivo, tengo otra oportunidad más. Y es muy complejo explicar todo porque es muy motivante. Vos te imaginás, nosotros que amamos a la vida con Sandra y cualquiera ama la vida, y tener que esperar que fallezca, que muera una persona para que te dé vida a vos, es algo que realmente te conmociona, ¿viste? Te conmociona. Y vos decís, pero ¿por qué me tocó a mí? Entonces después uno analiza, ¿y por qué no a mí? Viste que nosotros analizábamos recién, yo una persona sana, pues lo que yo tuve es una, se llama fibrosis pulmonar ideopática. El nombre de ideopático es porque no tiene un origen, no se conoce el origen. O sea que es algo que ocurre, no es normal que una persona tenga una fibrosis pulmonar y de estas características. Lo mío fue fulminante. ¿Cuánto hace este diagnóstico, Mar? ¿Cuándo lo tuve? Sí, el diagnóstico este, y que necesitabas el trasplante. En octubre, sí, más de un año. Nosotros en octubre del año pasado tuvimos ese diagnóstico que, sí, ¿no? ¿De qué año, Sandri? Del 21. Del 21. Bueno, y era un diagnóstico que no daban precisamente los especialistas de acá, porque justo post-pandemia había pasado COVID, así que lo mío era similar a como si yo hubiese tenido COVID. Pero no daba nunca COVID porque los estudios, de laboratorio, todo lo que era negativo, pero yo era la característica mía es como si yo hubiese tenido COVID. Hasta que se produjo esta fibrosis pulmonar, bueno, que la descubrió, en este caso, un doctor de Neuquén, el doctor Sáber, Gustavo Sáber, y ahí nos dijo, ahí fue la peor noticia que hubo recibido. Mira, Omar, dice, lo tuyo es muy complicado. Lo tuyo se soluciona nada más que con un trasplante, dice, un trasplante pulmonar. Para la fibrosis no hay medicación, no hay medicación que te la cura, porque la fibrosis avanza, es una enfermedad que avanza, que avanza, que avanza. No hay medicación que la detenga. No, no, no la cura. Hay una medicación que la detiene, pero no te la cura, la detiene, la va deteniendo y la va postergando, ¿viste? Pero eso va, sí o sí, a un trasplante a futuro. ¿Y el día más feliz de tu vida? El 23 de noviembre. ¿Esa es tu nueva fecha de cumpleaños? Es mi fecha de cumpleaños. El 23 de noviembre, este... Llegó la noticia. Sí. A las 7 de la mañana entré al quirófano. ¿En qué hospital, Omar? En el Hospital Italiano de González. Por suerte, la obra social, tenía convenio, es uno de los centros de trasplante más importantes de Latinoamérica. Y tuve la suerte de que la obra social tenía convenio. En Buenos Aires hay dos institutos de importancia de trasplante. Es la Fundación Favaloro y el Hospital Italiano. Bueno, la obra social tenía convenio con el Hospital Italiano. Se realizó todo, ¿no? Por eso yo te contaba recién. Yo estuve seis meses en Buenos Aires, de los cuales cinco fueron en terapia intermedia y en terapia intensiva. O sea que fue un estudio muy, muy exhaustivo lo que tuvieron que hacer para poder yo ser trasplantado. Y bueno, y un 22 a la noche, un 22 de noviembre a la noche, me dan la noticia que el operativo trasplante mío estaba en marcha. Dice, tenemos que preparar todo, Omar, me dicen las chicas, porque para mañana a la mañana, a primera hora, ya tenés el operativo trasplante, ya está todo preparado para que, bueno, recibas tu órgano. Eso ocurrió a las siete de la mañana, entré al quirófano, hasta las trece estuve, estuve hasta las trece. Después, lo único que vi cuando desperté fue la foto de la cara de Sandri, porque yo después de ese momento no me acuerdo nada. Claro. Pero bueno, sí notaba en la mirada de los médicos y todo, que estaba todo bien y que fue un trasplante exitoso. Ajá. No existieron complicaciones, incluso hasta ellos se sorprendían, ¿no? Por la rápida evolución que iba teniendo yo. Entonces eso, bueno, para mí el 23 de noviembre es la nueva vida. Claro. La fecha de cumpleaños. La fecha de cumpleaños. Y bueno, hablo con los médicos, ¿no? Y me dicen, bueno, mira, vos tenés que festejar tu otro yo. Vos no sos el mismo de antes. Vos vas a poder hacer actividades. Vas a tener una vida normal. Tenés que hacer una vida normal. Seguir los pasos que venían haciendo. Pero vas a tener limitaciones. Ajá. O sea que también nos vamos acostumbrando a esta nueva vida. A la nueva vida. Claro. Entonces, en lo familiar, en lo laboral, en lo social. ¿Más metódica? Más metódica porque... Disciplinada. Más disciplinada, diría yo. Por ejemplo, a mí me invitan a la casa de alguien y yo le digo, bueno, ¿tenés escalera? Es lo primero que pregunto. Porque eso hay... Y yo le digo, ¿por qué? Claro, porque yo no puedo subir muchas escaleras. ¿Entendés? Yo hasta un primer piso ya llego cansado. Esa exigencia todavía que la voy manejando, porque es por la falta de oxígeno. Pero es un proceso que se tiene que llevar adelante porque el cuerpo se tiene que ir preparando para este nuevo crumbón, para esta nueva vida. Y es un proceso que a mí me lleva un año. Yo estoy inmunosuprimido. Yo eso quiere decir... Yo no tengo defensas. A mí todas las defensas que yo tengo que tener me la dan a través de medicamentos. Que esos son los medicamentos que a mí me llevan a fortalecerme y estar bien. Y para que mi nuevo órgano sea compatible ya conmigo. Que seamos los dos una sola persona. Entonces, para que eso se logre, yo tengo que tener ninguna infección. Ni un refrío, ni una pincha, ni un rajuñito. Un dato que es elemental para los varones. Afeitarse. Yo ya no me puedo afeitar más con maquinitas, sino ahora ya con máquina eléctrica. No puedo tener ningún tipo de lastimadura ninguna. Además, las comidas. También tengo que tener un método de comida que tiene que ser todo cocido. Yo las ensaladas que tanto amaba. No olvidate. Yo eso no lo puedo por un tiempo bastante prolongado. Hay casos especiales en este. Y bate menos. Bates menos todavía. Porque, por darte un ejemplo. Dulces. Yo puedo comer dulces. Yo destapo, como es, por ejemplo, compramos un dulce nuevo. Yo lo destapo y puedo comer esa vez dulce. Ya para mañana yo no lo puedo comer. Porque al ir a la heladera, al estar abierto, ya ese dulce no nos sirve. Lo mismo pasa con los quesos. Es muy metódico. Pero es por los virus, por todo lo que a mí me puede entrar al cuerpo y me puede llegar a producir un rechazo. Para nosotros, los trasplantados, la palabra rechazo es fatal. Es decir, rechazo es decir, ya salió todo mal. Entonces, volver para atrás todo lo que avanzaste. Entonces, esto lleva a que nos cuidemos mucho, que tengamos todos los recaudos. Por ahí es exagerado. Pero es preferible ser exagerado a tener que tener una recaída. Así que, a partir de ahora, entonces, ¿cuál es tu visión o tu mensaje a la comunidad? Un mensaje a la comunidad es, no estamos libres de nada. Nos puede pasar a cualquiera. Cuando nosotros lo vemos lejano, lo vemos en otra persona, pensamos, uy, mirá, qué lástima, mirá, pobrecito. Y no somos pobrecitos. Somos personas que nos tocó pasar por este momento de salud que, como yo te digo, hoy la medicina no tiene una explicación de la fibrosis pulmonar. La fibrosis pulmonar, yo te la voy a explicar crudamente, se te secan los pulmones. Directamente, el pulmón tiene una función, bueno, yo prácticamente tenía los pulmones que no existían en mí. Yo llegué a Buenos Aires con un 18% de capacidad pulmonar. Nada, nada. Así que cuando llegué me dijeron, mirá, vos de acá no te podés ir hasta que no tengamos un proceso de un implante. Podría ser en un mes, en 15 días, en 7 meses, en 3 años. Así que lo que tenés que hacer es mentalizarte mucho, tener la mente puesta en la familia, en tus afectos, el agradecimiento que yo tengo para la gente de Cutralco, de Plaza Wincu, de no haber sido por ellos, de que se hemos podido llegar, realmente. Pero realmente, entonces, fue la posibilidad que todo se unió como para que pudieras salir así como estás ahora, y verte así como estás ahora. Para verme así, están todos contentos. Y bueno, mi mensaje es que tenemos una sociedad muy solidaria, muy solidaria, estar atentos a cualquier síntoma. Yo no tuve síntomas. Lo mío fue, como decirte, de un día para otro, de dos días yo me di cuenta que tenía algo en mí que no era normal. No fue que yo vine a un proceso, que yo decía, bueno, no, que estabas con una... Que estabas con gripe y no te curabas. Con gripe y no me curabas, que estuve en cama, que no, no, no. Lo mío fue, en dos días yo me di cuenta que algo pasaba en mí. Entonces, ahí empezaron todos los estudios a que llegó, bueno, este diagnóstico, ¿no? Y lo mío es tener fe, tener confianza, creer en Dios, que les puede pasar a cualquiera de nosotros y ser conscientes de que cuando nosotros somos todos donantes, pero ser conscientes también de que el familiar tiene que autorizar, que autorice. ¿Vos sabés qué? Una persona puede salvar hasta más de cinco vidas con sus órganos, una persona fallecida. Y esas cinco vidas, bueno, es lo que se necesita para vivir. Otra manera no hay sin esos órganos. A la comunidad, ser conscientes, manejar la enfermedad si la tenés o si no la tenés, perdón. Visitar al médico, no quedarse con un diagnóstico. Bueno, lo importante es el mensaje, la donación. Es doloroso para los familiares, pero tengan en cuenta que la persona que falleció y ustedes como familiares, cuando tengan que donar, háganlo. Acepten todo el trabajo que hace el INCUCAI porque salvan vidas. Yo soy un ejemplo. Yo soy la persona que puede dar testimonio de todo lo que ocurre cuando una persona fallece y cuando se necesita un órgano para ser trasplantado. Tomen conciencia, hoy es un día muy especial para toda la comunidad, tanto de Cutralco y de Plaza Huíncul. Donen órganos, que es vida. Si no, mírenme a mí. Acá estoy feliz y gracias a Dios en familia y con ganas ya de salir a trabajar. Muchas gracias, don. A ustedes, chicos, muchas gracias.